Fue una sesión que iba a ser un poquito larga, ya sabíamos de antemano por el tema de remises, el tema que iba a Oloco con el tema de la división simple, y aparte estaba la adhesión al convenio del pacto fiscal para pedir un crédito a la provincia. Así que fue un poquito más larga la sesión porque tuvimos mayor énfasis en la ordenanza de remises, que fue una revisión completa de la ordenanza, en donde se cambiaron algunos puntos, y de ahí fuimos trabajando principalmente en el tema de Oloco, que estaba el secretario de obras privadas, con el tema de división simple, para que él se retirara más temprano, lo tratamos, vimos algunos puntos, no se aprobó porque es una cuestión que hace más a la parte administrativa de la presentación de los papeles del anteproyecto y todas las cuestiones que tengan que ver con rentas de la provincia, y lo que nos aclaró Oloco es que una vez aprobado esto, sería que va a ir una vez presentado el anteproyecto en la municipalidad, también va a figurar en la provincia y esto agilizaría el tema en la provincia y tendría el propietario una mayor respuesta de parte de la provincia y con mayor tiempo, o sea, con un tiempo mucho más rápido que el que estaba teniendo actualmente. Pero esos ya fueron los puntos que se trataron, se hablaron, y después se verán la semana que viene. Después con el tema de la adhesión al convenio del pacto fiscal, que esto es un pacto que hizo la provincia de la Nación en 2017, y que esto está firmado también en el 2018 con la provincia Municipios, en donde los municipios están autorizados o están capacitados para pedir, a través de la coparticipación, un crédito, pero esto tiene que ver también en relación a cuánto esté usado de la coparticipación por parte del municipio y también tendrá que ver la recaudación que tenga la provincia. Nosotros lo que hicimos es aprobar una ordenanza que mandan desde la provincia para que se pueda gestionar este pedido por parte del municipio. Lo que sí hemos solicitado al Ejecutivo, que seguramente entre hoy y mañana hará el pedido formal en la provincia, que nos comunique cuánto es el monto que pide y cuánto es el monto que la provincia le va a enviar, ¿no es cierto? Porque la municipalidad puede pedir un millón de pesos, pero lo que la provincia le envía sean 500.000 pesos. Entonces, eso es lo que queremos saber. Seguramente que esto es para pagar y afrontar los aguinaldos y sueldo, porque como te había anticipado anteriormente, sabemos que la municipalidad no está en su mejor momento financiero y que iba a tener problemas de pago a tiempo y forma. Entonces, esto era antes, ya lo veíamos con anticipación, es algo que ya lo teníamos previsto. Esto es una ordenanza en donde, como bloque, tenemos que acompañar también porque los que salen perjudicados y no se otorga van a ser los empleados para que cobren en tiempo y forma. Ya sabemos que en tiempo no cobran, así que esto es para que el municipio subsane el problema de pago y afronte lo más rápido posible. El pago a los empleados municipales, no nos olvidemos que hay empleados municipales que están cobrando 11.000 pesos de bolsilla, algunos menos, otros un poquito más, pero hoy, digamos, es una vergüenza estar cobrando 13.000 pesos ya, sabiendo que el nivel de pobreza que indica la Nación son de 29.000 pesos para abajo. Pero bueno, esas son cuestiones que hay que ir ajustando a medida que vaya esta gestión y la próxima gestión ajustando y las próximas gestiones venideras también tendrán que ir ajustando los sueldos de los municipales que se ayornen a lo que es la realidad, porque hoy en día lo que le estamos dando es una ilusión monetaria cuando se le dice que se le aumenta el 30% del sueldo cuando la inflación fue del 50%, o sea, ya está perdiendo el 20%. Entonces la preocupación nuestra siempre es que el empleado municipal cobre lo antes posible, ya que cobra, hablando mal y pronto, una miseria. Pero bueno, ese fue el tema del convenio este, es un convenio que se firma con la provincia y bueno, todavía no sabemos cuánto es lo que pide, ni sabemos cuánto les va a enviar la provincia. Asimismo se aprobó una ordenanza que nuclea a varias ya existentes referidas al ordenamiento de remises. El tema de la ordenanza de remises es una revisión de las ordenanzas que estaban como remises, hay algunas cuestiones que quedaron, hay otras cosas que se mejoraron, se ampliaron, se fue más flexible en algunas cuestiones como por ejemplo el tema de los choferes, antes que exigía la ordenanza que estuviese dos años como mínimo de residencia el chofer en la villa. Planteado un problema que lo manifestaron los titulares de las licencias, que a veces los empleados o los choferes remiseros son de otras localidades porque no consiguen choferes en la localidad, entonces se amplió y se es más flexible en ese sentido de que pueda ser de una localidad vecina con dos años de residencia en esa localidad. Pero obviamente también se tendrá que presentar el certificado de buena conducta que es una vez anual. Después otra cuestión que también se fue más flexible era antes que se pedía que el taxi, el remis, fuese de color gris, de chapa, o sea original de chapa, hoy en día como a veces en las concesionarias no se consigue color gris, plata que se usa actualmente como remisero, se puede hacer un ploteado de ese mismo color. Obviamente que eso es algo que hoy la tecnología y los materiales lo permiten, en el momento de redacción de esta ordenanza no estaba contemplado eso. Después otras cuestiones que fue un poquito más flexible, yo lo planteé como que era un problema el horario nocturno en el sentido que empezaba en la época de invernal a partir de las 22 horas. Pero muchos cambios o turnos de trabajo terminan a las 22 horas y el empleado estaría, si necesita un remis, ya tomando un taxi con tarifa nocturna. Entonces lo extendimos hasta las 22.30. Y después, bueno, se fueron regulando algunas otras cuestiones como lo que es la transferencia de la licencia, que la licencia siempre es municipal, lo que sí hace el municipio le otorga la licencia, pero no se la vende al propietario de la licencia, sino que le otorga la licencia, pero éste la puede transferir. En el tema de las transferencias, anteriormente el municipio no cobraba por esa transferencia, actualmente se le va a cobrar a esa transferencia el equivalente a 1.500 bajadas de bandera, que serían aproximadamente 50.000 pesos. Entendiendo que las licencias o la chapa se está vendiendo en el mercado a 300.000 pesos, 250.000 pesos o más, entonces el municipio siempre miraba desde afuera lo que en realidad le pertenece. Así que ahí en ese ítem, ese ítem es nuevo, se puso como 1.500 bajadas de bandera el tema de lo que sí, en el momento de la transacción o transferencia, tiene que abonar. Obviamente que esa transferencia la hace el propietario de la chapa con el nuevo, pero anterior a eso va a tener que estar el pago efectivizado dentro del municipio. Otro tema que se amplió es la vida útil de los remises, también a solicitud de los remiseros, que era que los remises actualmente están a 7 años, a los 7 años lo tienen que cambiar. Un planteamiento lógico que hacían los remiseros es, si dentro del marco de los 7 años se pudiese extender hasta los 10 años, se hizo aceptación en ese punto, de que el vehículo puede tener 10 años, hasta 10 años de antigüedad, pero en el caso de los 7 años, los 10 años, el vehículo no podrá ser un estándar, sino que tendrá que ser un vehículo de alta gama con un excelente estado. Eso es lo que se amplía y lo que se mejora en el sentido de que un remisero que hoy en día tiene un auto estándar de 7 años, por ahí puede conseguir uno de 8 años, pero de lujo, de alta gama, que esté en mucho mejor estado que el que él tiene. Entonces eso es lo que se ha mejorado. Después hay algunas cuestiones muy infimas que se han cambiado, pero no hacen a lo que es lo general de la ordenanza de remises, que esos son los puntos más importantes que hay dentro de la ordenanza de remises. ¡Gracias!